Lindo, lindo, lindo es, gloria, gloria yo tengo, Jesús, Jesús Lindo, lindo, lindo es, gloria, gloria yo tengo, Jesús Que eres Que eres Que eres Que eres rico Incomparable No hay otro señor Otro más lindo Otro más bello Incomparable De adelante Padre, damos por ti, Señor Padre, damos por ti Llévate a la sala del trono, muestra tu belleza, tu rostro quiero ver Llévate a la sala del trono, muestra tu belleza, tu rostro quiero ver Llévate a la sala del trono, muestra tu belleza, tu rostro quiero ver Accesilla mumental Ya es tu gloria aquí, Señor Ya es tu gloria aquí, Señor Ya es tu gloria aquí, Señor No te sientes, no te sientes ¡Ahhh! ¡Historia! ¡A ver si apagas la gloria! ¡Y a la voz de Dios, hijo de la barra de tu papá! ¡Y a la voz de Dios, hijo de la barra de tu papá! Solo quiero verte a ti 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 Yo soy quien lo bendí a ti, Señor, llévame a la santa del flor. Cuenta tu gracieza, tu voz lo quiero ver, llévame a la santa del flor. Cuenta tu gracieza, tu voz lo quiero ver, llévame a la santa del flor. Cuenta tu gracieza, tu voz lo quiero ver, llévame a la santa del flor. Cuenta tu gracieza, tu voz lo quiero ver, llévame a la santa del flor. Cuenta tu gracieza, tu voz lo quiero ver, llévame a la santa del flor. Trae tu gloria aquí Trae tu gloria aquí Trae tu gloria aquí Virgen. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡A la voz no se va, siempre va!